Hola Nocturninos, estuvimos con el Dr. Gavino Silva, cirujano plástico, y platicamos sobre el famoso Botox. Bueno, el Botox es una toxina, es una sustancia que genera una toxina de una bacteria que se llama Clostridium botani. Entonces, esta bacteria lo que hace es que paraliza los músculos, el sistema donde se intercambian a nivel nervioso el músculo y el nervio, inhibiendo o prohibiendo el intercambio de sustancias. ¿Qué tan caro es ponerse una aplicación de Botox? No es un gasto inaccesible, pero sí no es barato. El efecto tarda entre 6 y 8 meses, normalmente son 6 meses. Lo puede poner un dermatólogo y lo puede poner un cosmetólogo que esté bien entrenado para poderlo poner, o un cirujano plástico. Incluso el Botox se empezó utilizando por ortopedistas en niños para parálisis cerebral. En el caso específico del Botox, no hay tanto riesgo. Lo que puede pasar es que se ponga mal, o te lo apliquen mal, te lo apliquen en zonas donde no se debe aplicar, y entonces se caiga la cara, se vea rara la cara o se dejen inexpresivos los rostros. Prácticamente los riesgos son hiatrogénicos, es decir, por error del médico que lo esté aplicando. ¿Un mensaje para los nocturninos que nos están viendo? Bueno, pues nada más un saludo para todos los nocturninos, y bueno, un mensaje a Doña Tura que ya venga para acá, porque ya se le están marcando muchas las arrugas, ya la vimos ahí por ahí la semana pasada. Tanto trabajo, Doña Tura, es malo. Venga, con el Dr. Gavino. Nos vemos pronto, nocturninos.